Gracias por estar en sintonía de TN23. Seguimos actualizando y las autoridades continúan la lucha contra las extorsiones en diferentes regiones de nuestro país. Ahora vamos a hablar de la denuncia ciudadana, que es muy importante y vital para estos procesos de investigación, porque este martes las autoridades de Policía Nacional Civil han indicado que han desarrollado 22 jornadas de allanamientos en diferentes puntos del territorio nacional para dar con el paradero de esas personas que se vinculan al delito de la extorsión. Se maneja de manera preliminar que estas jornadas de allanamiento se efectúan en Coatepeque, pero también en el departamento de Guatemala, según lo que se maneja son 22 jornadas de allanamientos. Estas diligencias se mantienen en desarrollo por parte de Policía Nacional Civil junto con el Ministerio Público. A raíz de las denuncias que reciben diariamente los elementos de Policía Nacional Civil y Ministerio Público, se recopila esta información para ya con un orden de juez competente llegar hasta las viviendas y las propiedades para ser allanadas. De momento no se reportan capturas, ya las diligencias se encuentran en desarrollo, como le repetimos, en Coatepeque y también en el departamento de Guatemala. Así que estaremos muy pendientes acerca de cuántas personas han sido capturadas en esta jornada de allanamientos, como le repito, por el delito de la extorsión, que según nos han informado ya las autoridades de Policía Nacional Civil. Recuerde que por medio del número 110 de Policía Nacional Civil, usted puede brindar detalles importantes y fundamentales para estos procesos de investigación, como por ejemplo, la descripción de la persona que supuestamente está cometiendo este delito, pero también la descripción y la ubicación del lugar donde se ocultan estas personas para evitar conflictos con la ley. Así que esta es la información que se mantiene en desarrollo acerca de estos operativos contra las extorsiones.